Máximo Squad, he vuelto por fin Como ya sabéis, soy la ex vecina de Arta Que oficialmente no me ha sido novio Pero soy su ex novia Así que... Dios, está Arta Máximo Squad, bienvenidos Ahora tenemos que estar en silencio Porque mirad esto Acabamos de empezar allí Y las chicas se quieren meter a la piscina Están justamente ahí Así que vamos a tirarlas Se van a cagar porque la piscina está hoy súper fría Vengo aquí realmente porque estaba con un chico Que estábamos un poco mal Bueno, estábamos mal realmente Pero ya no estoy en su casa viviendo Y mis padres están fuera He pensado en Arta Porque lo conozco desde hace muchísimo tiempo Y he pensado que me puede acoger unos días Quiero entrar ya Me he enterado que Arta está con Natalia Y... No me esperaba que estuviera con Elsa No la conozco Pero no me da buenas vibras Así que... Pues ahora entramos ¡Váis al agua! 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 ¡Ana que está muy fría! Ya sé que está muy fría Pero bueno, chicas ¿Queréis hacernos un minijuego? A ver quién es la primera en el salagua ¡Bum! Vale ¿Sabéis el juego este de ponerse justamente en el borde? Yo canto una canción Y si tú no sigues la canción ¿Te dejo caer? Sí, sí ¿Sí? ¿Sabías vos? Venga, pues voy a cantar una canción Y vamos a ver quién va a ser La primera en morir Venga, vamos a empezar por algo facilísimo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete ¡Bravo! ¡Se salva! Venga, Abril, ponte tú Viene a la segunda ronda Soy del A y soy el puto Amo, soy del B y nadie puede conmigo Soy del C con C de crack Y del B con mis mejores amigos ¡Bravo! Bien, bien, bien Venga, tercera ronda Venga Tres, dos, tres, uno Y tú sabes que eres mía Mía Tú mismo me lo decías Sí, venga Corre, Ari, corre Corre, Ari, corre, Ari, corre, Ari Corre Toda tu cabeza Una toalla, por favor No hay toallas, Ari No hay toallas ¿Cómo que no hay toallas? Las toallas de harta moda Están todas No, no, no Ari, Ari, Ari Mira, ¿ves las toallas? ¿Ves las toallas? ¿Ves las toallas? Fuera las toallas de harta moda Hasta luego Y todas se tienen que quedar justamente aquí No Venga, Abril La Rosalía ¿Qué lo diría? Eres única Mamacita Rosalía ¿Qué hora, Ari? ¿Vis? ¿Eres puerto? ¡Pum! 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 La puerta está cerrada Así que quiero escalar ¿Cómo lo hago? ¿Cómo escaló esto? Es que espero no caerme Encima hay muchos arbustos fuera Pero bueno Es que yo Yo quiero entrar Porque aparte está Ari dentro Seguramente Porque está siempre la casa Y quiero verla después De muchísimo tiempo Y aparte Me he enterado que No se me va muy bien con Natalia Así que quiero decirle a la Ari ¿A quién prefiere? ¿A Natalia o a mí? ¡Máximo squad! Quedaros hasta el final del vídeo Porque como ya sabéis Voy a conocer a Natalia Y seguramente nos vamos a pelear O sea, nos vamos a pelear Así que al final del vídeo Lo veréis Porque va a ser muy épico Vale, pues voy a saltar esto Primero voy a tirar la maleta Que pesa muchísimo A ver si puedo ¡Buah! ¡Buah! Pesa mucho, eh! ¡Dios! Como me cargue la maleta Bueno, ahora voy a entrar Voy a subir Voy a tener reencuentro con ellos A ver cómo reaccionan Al verme Espero que Arta reaccione bien Porque de verdad Que estoy súper contenta Y voy a abrazarlo cuando lo vea Y vamos a comerlo a besos ¡Mi amor! ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Que está durmiendo! ¡Hola Leona que está durmiendo! ¡Qué mala que está durmiendo! Y la despertamos Como a mí me gusta ¿Cómo te gusta a ti despertarla? Pues últimamente me encanta bailar No sé por qué estoy modo bailarín ¡Buah! Esto va a estar gracioso Pues comencemos Máximos No os olvidéis de suscribir Que es totalmente gratis Ya sabéis Vamos a intentar llegar a 50.000 pedazos de likes Porque estoy 100% seguro que hoy Se va a liar alguna parda, 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 parda Tengo una noticia impresionante para vosotros Sobre artamoda.com Porque tenemos una nueva cosa que anunciar Súper toche Estaros muy pendientes Quedaros hasta el final del vídeo Muy importante Porque hoy se viene un pedazo de vlog Que vais a flipar Pues empecemos con esto ¡Riki, gracias! ¡Mira! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! No tome, ni que tome, ni que tome Calme y sigue bailando Bailando, 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 bailando ¡Ey! Natalia, despiérdate ¿no? Tú, Don Quintón, sígueme el rollo Ella no me da problemas Ella, ella, no, no, no Ella no me da problemas Ella, ella, no, no, no ¡Ella no me da problemas! ¡Ella! ¡Ella! ¡No! 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 ¡Ella está! ¡Me besita! ¡Que la noche sin ti duele! Me encanta tu poste, tu latido y tu... Esto de cantar se me da un poquito mal Bueno, me voy a levantar y me voy a cambiar Os dejo haciendo la Super Bowl 2024 Bueno chicos, he visto que si das una patada 20 centímetros debajo de la... donde está la llave de la puerta, se abre sola, o sea un golpe seco, así que voy a intentar 3, 2, 1 ¡Hula! ¡Lo he conseguido chicos! ¡He entrado! Estoy súper súper nerviosa, he conseguido colarme la casa ahora pensar aquí que soy una ladrona o algo pero lo hemos conseguido, así que ahora vamos a ver la reacción de ellos ¡No! ¡Hostia! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Da igual, da igual ¿Qué? ¿Qué? Pues que me vea, pues que me vea ya está ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has venido? Pues me he colado, me he colado, ya está Pues sí, por la cara, sin avisar ni nada ¡Madre de Dios! ¡Invito cómo te vea Natalia! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Que no te puedo meter ahí dentro! ¡No te puedo meter ahí dentro! ¡No te puedo meter ahí dentro! ¡No te puedo meter ahí dentro! ¡Está su novia! ¡Máximo Squad! ¿Dónde estáis? ¡No os veo! ¡Máximo Squad! ¡Máximo Squad! ¡Máximo Squad! ¡Máximo Squad! No te vas a creer, pero ha llegado este súper paquete No tengo ni idea de lo que hay dentro Así que bueno, se lo voy a dar harta ¿Cómo ahora por la cara vienes? Te presentas aquí con una maleta así Que es más grande que yo Porque tampoco sé dónde ir Mis padres no están y he estado en casa de un chico Y nos hemos peleado, ya está ¿Que te quieres quedar aquí? ¿En esta casa? ¡Claro! ¡Madre mía, vaya película! ¡Soy como una más! No, 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 porque mira, mira la maleta que he traído Ya, ya la he visto por eso mismo Pero, pero, ¿qué? Yo creo que todo esto es una ida de olla O sea, tengo una maleta Y para quedarme aquí vamos tres meses Se va a quedar, se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar ¡Ay, mentira! ¿Qué pasa? ¡Tanto susto, tanto susto! ¡Me cago en la leche! ¡Os has estado, eh! ¡Eh! ¿Y tú? ¡Tanto morrida, tanto morrida! ¡Eh! 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 ¡O sea, me has asustado un montón! ¡Eh! ¡En serio! En el caso, chicos Es que Natalia se ha ido Y creo que ahora va a volver ¿Queréis darle un susto a ella? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡A las cuatro los pelos ando agarrándote! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Ah! Es un paquete para ti Este también ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu coloria preferida! ¡Eh! 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 ¡Fuera! ¡Mi amor! ¡Eh! 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 ¡Cuánto tiempo te salvo de menos! ¡Hostia! ¿Y tú quien eres? ¡Oh! ¡Oh! Pero como que Ari? Le habéis visto despastlas por la diferencia a ella No conoces a Abril ¿Quién eres? Abril ¿No sabes quien es? Soy Andrea Encantada Vengo a reconquistar a Arta Después de mucho tiempo Quiero volver a... A enamorarlo Eh! Estoy flipando Porque Natalia Es que no se que hace con él la verdad Abril ¿Qué opinas de todo esto? Yo estoy flipando como tío Franela La verdad es que no me lo esperaba A ver, entiendo que haya venido aquí por sorpresa Pero ya os iréis acostumbrando Porque voy a estar aquí unos días Ah, que va a estar aquí unos días Que dice que se quiere crejar Mira, mira, mira Bueno, a ver, eres una pedazo de maleta Que pesa, que es un muerto Bueno, yo me tengo que ir a hablar un momento con Ari, ¿vale? Adiós Se va a hablar con la Ari de verdad Y vamos hasta el final del vídeo de Maximus Squad Porque aparte ahora mismo voy a dar Un notición increíble que no os podéis perder Oye, os lo podéis perder si no sois fans De verdad, ¿sabes? En plan, si de verdad estáis en la Maximus Squad No os lo vais a perder Pero si sois ¡Puedes perderoslo! Aquí solamente queremos gente Que sea de verdad de la Maximus Squad Así que vamos a abrir el paquete Y ahora mismo os digo la super noticia, ¿vale? Yo no tengo ni idea de qué es lo que es esto, ¿vale? Pero ahora mismo vosotros lo estaréis viendo Yo no tengo ni idea Vale, por el peso Creo que, a ver Un libro nuevo no puede ser Que muy pronto saquemos otro nuevo Pero bueno, ya sabéis que está en el arte En el tsunami que acaba de salir Pero bueno ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, que se me ha ido la voz! Nuestro primer libro de la Maximus Squad Ya va por la tercera edición De verdad, ¡qué orgulloso estoy! Así que pongamos la tercera edición De la Maximus Squad justamente por aquí Y ahora mismo os voy a decir Una noticia gigantesca Tengo que hacer equipo con Ari Para echar a Natalia de casa, por favor Madre mía, a ver, sinceramente Yo creo que lo de que hagas equipo con Ari Te va a salir bien Porque realmente Ari y Natalia se odian Por eso, por eso no Pero muchísimo Pero tranquila Porque la otra parte Es que, bueno, Arta y Natalia También se quieren mucho Pero bueno Si lo quieres intentar Inténtalo Si Natalia quiere algún problema conmigo Pues el problema lo tendremos Pero yo voy a reconquistar a Arta Y voy a hacer lo posible Para que se desenamore de Natalia Y se enamore de mí, obviamente Así que yo tengo que caerle bien a Natalia Voy a hacer como que no quiero a Arta No quiero reconquistarle ni nada Para que confíe en mí Y así luego los intento separar Es buen plan, ¿no? Madre mía Pero, a ver, Anderito Tú te estás dando cuenta De que estás entrando En casa de Arta Porque realmente es casa de Arta Con su novia Y estás intentando En su casa Quitarle a su novia Yo me entiendo Es que es una locura, Anderita Yo me entiendo Yo sé lo que hago Y voy a separarlo Este es mi plan Y ya está Y punto Ari, 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 Ari Me vas a flipar Ha pasado una cosa increíble ¿Qué ha pasado? Te lo juro que te vas a flipar Ah, te has quitado las trenzas ¿Verdad? Y los colores No Bueno, aparte de eso Ha pasado una cosa impresionante Y es que hay una sorpresa impresionante Ari, es que la tienes que ver ¿Qué cosa? Es que la cosa es que no te lo puedo decir Solo te puedo decir que es una persona Ha vuelto a Oliver No Sergi Bueno, no No me vayas diciendo cosas Y antes de enseñarle la sorpresa a Ari Quiero deciros que os suscripáis Que le deis un pedazo de like Y bueno Ahora a ver cómo reaccionar a Ari Y es que se acerca septiembre Es decir, la vuelta al cole Así que a partir de hoy Pero realmente empezaremos la campaña El día 1 de agosto Hasta septiembre La campaña de la máxima vuelta al cole Ya hemos creado una parte de la página web Que se llama Vuelta al cole Donde tenéis un pedazo de mochilas La agenda Los estuiches Absolutamente todo lo necesario Para ir al colegio super equipado Pero van a ser unidades limitadas Es decir Que en cuanto se agoten las mochilas Que solamente hemos sacado Mil de estas Y mil de las otras O cuando se agoten los estuiches No vamos a poner más Es decir Es ahora o nunca el momento Así que las mochilas van a ser muy exclusivas Así que aprovechar ahora mismo Harta moda punto Como en la primera línea de descripción En videos en 24 horas Mira Está viniendo Natalia Así que yo me voy a tomar en la cama Con ella Porque estoy Muy enamorado Ari, ¿estás preparada? Sí, tengo el trigo ¿Franera? Sí 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 6 6 8 6 6 6 7 7 7 11 12 12 12 12 12 13 10 ¿Qué haces? 7 11 12 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí? Estamos planeando lo que hacer este fin de semana ¿En serio? Porque tienes que estar así con Natalia Porque quiere Ah, ¿tú lo quieres? Sí Venga, que sí que muy bonito Vete, vete Oye, oye No, no, no Ay, déjala, va Ay, déjala, tío, que estoy aquí tranquila Ay, para allá, tío, déjala Déjala, tío, déjala Mejor que nunca Eh, bomba, pues ya está, iros fuera Mía, qué atrevido, eh, venga, Natalia, ven conmigo Venga Natalia, no vayas con ellas, fíjate aquí conmigo Traumas de la inicio Que sí, chicas, que os vayáis para allá de una maldita Oye, tíos, que sois muy pesadas Que no, hombre, va, Natalia, vente, va No, voy a ir con vosotros Adiós ¿Pero diles algo? No, hombre, ¿qué queréis ahora? ¿Qué pesadas? No me obligues a hacer slime Son muy pesadas, por Dios Bueno, chicos, la triple A se acaba de llevar a Natalia Así que, Arda, está solo Estoy muy nerviosa ¡Arda! 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 Estoy despierto, estoy aquí ¡Arda! ¡Arda, yo venía aquí por ti! ¿Cómo es que estoy aquí por mí? ¿Qué estás haciendo aquí atrás? ¡Arda, que venía por ti! ¡Arda, que venía por ti! ¡Arda! ¡Arda! ¡Es el mejor! Ya hemos hablado, ya ¿Quieres que Guille te lleve a tu casa? ¡Arda! ¿Acaso no te has enterado? ¡Me quedo unos días contigo, Arda! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Es verdad, Arda? ¡Me quedo unos días contigo! ¿Cómo que te quedas unos días contigo? ¿Derecha o izquierda dónde duermes tú? ¡Joder, Natalia! ¿Cómo? Bueno, no sé si sabes que yo ahora, bueno, pues estoy ahí en una relación No pasa nada, no soy celosa Ya, ya, bueno, entiendo que tú no estás celosa y tal, no creo que a Natalia le guste mucho No, ¿sabes por qué? Porque yo a Natalia y primero se le voy a caer bien Ah, que todavía no la conoces No, no la conozco Ah, que bueno, pues Y tengo unas ganas de conocerla Sí, ya son grandes de conocerla Esta es mi cama, ¿le importa que me tumbe? Mira tu cama Es súper cómoda, ¿eh? Sí, queda aquí en un segundo No tardes Vale, vale, sí, más fuerte No me estoy enterando absolutamente nada Vale, estoy hablando fuerte Porque básicamente ya sabéis que Andrea llegó en los aparatos Y ahora mismo no me escuchará Así que ¿Qué está haciendo ella? O sea, no la entiendo What the fuck? Voy a hablar con ella porque como ahora mismo Natalia se entera Es que me va a matar Eh, ¿Andrea? ¿Qué? Se ha quedado dormida Se ha quedado dormida de mierda No entiendo nada, tío Eh, ¿Andrea? ¿Andrea? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No te olvides de matar Natalia me va a matar Natalia me va a matar Silencio Natalia me va a matar Eh, nada, tengo que ir un segundo al baño ¿Qué vas? ¿Me quieres echar una mini siesta conmigo? No, es que he dormido mucho hoy por la noche Estoy fresco como un pepino ¿Y dónde vas? Eh, tengo, es que soy Batman Y tengo misiones importantes que hacer, nena La única misiones importante soy yo Bueno, pero tú ya estás a salvo, ¿no? En la batcueva O sea, que voy a dormir contigo Eh Harta, harta, quiero dormir contigo Eh, bueno, eh Eh, es que estoy un poco enfermo Entonces, claro Si estás enfermo, tú Estoy enfermo yo Enfermos juntos Bueno Eh, quédate aquí, ¿vale? Vale ¡Adiós! Eh, 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 eh Una cosa ¿Qué? Eh, Natalia Yo si ves algo raro por casa Hoy de verdad Yo no tengo absolutamente nada que ver, ¿vale? Ah, que ya suiste el paquete ¿Qué paquete? ¿Qué paquete? ¿Qué paquete? ¿Qué paquete? Sí, es de tu habitación ¿Me has comprado algo? No Bueno, vamos a ver ¿Vamos a ver el paquete? Eh, vale, vale Sí, vamos a ver el paquete Pero vosotras sí, de par de a dos ¿Qué haces? Ay, Natalia, escúchame Esto es un tirador ¡Vamos! Yo aquí no tengo absolutamente nada que ver ¿Pero por qué dices eso? Yo no tengo absolutamente nada que ver ¿Ah, que es una sorpresa que me ha hecho Dalí? Yo no tengo absolutamente nada que ver Ay, qué emoción Yo aquí no tengo absolutamente nada que ver ¿Qué pasa? Te quiero un montón Ella es la mejor de absolutamente todo ¿Qué hay ahí tan importante? Muy importante para mí ¿Qué pasa? Que de verdad que no es nada importante para mí ¿Qué pasa? Que de verdad que no es nada importante para mí No, la vas a lanzar a mi madre ¿Entonces? Ah, una persona muy especial para ella De verdad que no, de verdad ¿Qué pasa? La persona más especial para ella A ver, ¿qué pasa? No tiene que ser tan... ¿Qué eres? Digo, ¿quién eres? Soy Andra Encantada Salte de mi cama No ¿Te sales? No, no tengo aquí ¿Qué? Ay, qué buena, su amor está aquí ¿Te sales? Al serio, no te rías ¿Te sales? No Es mi casa también Y la mía ahora Eh, eh, no te aprovechas Y la mía ahora Así que... Oh, no te conoces de nada Pues por eso, aquí estoy para conocerte Sí, para conocerte Qué mona, qué mona Es verdad que sí Para hacerte sufrir un poco con Alta Sufrir, vamos a ver quién sufre más Ya veremos, ¿no? Ah, y tú te dejas abrazar Y tú te dejas abrazar Vale Vale No, me conoces ni un pelito No sabes dónde te has metido Bonita Ay, no Te has hecho amiguitas de las niñas, ¿no? Ya éramos amiguitas Las conozco De tu edad no te puedes meter, ¿no? Me conocía de antes, perdona, guapa Yo estoy muy tranquila Ya lo veo, ya lo veo Es broma No me quedo, no me quedo No me quedo Solo quiero ir a ver con vosotros Sí, con lupa Con lupa ¿Yo celosa de qué? ¿Cómo que tóxica? Es una broma Es una broma Es una broma Así que como dice Arta Vive al máximo No No Gracias por ver el video.